La bolsa de Santiago abrió a la baja y durante las primeras operaciones destacó la caída de los títulos de CAP. Las principales bolsas europeas también abrieron a la baja con los operadores atentos a la reunión de la OPP en Viena y preocupados por el referéndum previsto el próximo domingo en Italia que amenaza la permanencia de Matteo Renzi al frente del gobierno. El dólar abrió con una leve alza este martes en una jornada en que el mercado está pendiente del dato de la confianza del consumidor de Estados Unidos que podría generar mayor volatilidad en la divisa. El cobre bajó un poco hoy en la bolsa de metales de Londres luego de que ayer el metal alcanzara valores no vistos desde febrero de 2015 y los precios del petróleo caían a medida que parecía alejarse un acuerdo de la Organización de Países Exportadores para limitar la producción y estimular los precios al alza. ¡Gracias!